Buen día chicos y chicas de zoología, estábamos en esta imagen que nos dice que los cigotos, los huevecillos ya fecundados son diferentes por su cantidad de vitelo, eso depende de las especies. Pueden tener poca especie, poca especie, pueden tener poco vitelo, ligero vitelo, moderado vitelo o mucho vitelo, estos son huevos alécitos les comentaba y el humano tiene un huevo alécito y tiene muy poco vitelo porque simple y llanamente necesita unos cuantos días para sobrevivir. Si recordamos esta imagen y que aquí se ovula en el día 14, entonces pues aquí va a estar recorriendo ya la trompa de falopio y fecundándose y bueno aquí se activa y como ven inmediatamente se va empezando el desarrollo, ¿verdad? De tal manera que cuando llega aquí al útero tiene un cierto grado de desarrollo. Y en este grado de desarrollo es que puede hacer una implantación. Esta implantación es que la parte exterior de toda esta estructura que se denomina el trofosoma, esta parte externa va a digerir prácticamente el endometrio, una parte del endometrio y se va a meter hacia el tejido. Por eso se llama implantación, también se llama nidación y entonces se va a meter hasta que alcance algunos vasos sanguíneos y ahí se detiene. Posteriormente el endometrio cubre completamente toda esta estructura y entonces va a estar creciendo prácticamente dentro del tejido materno. Eso, vamos, como una cuestión un tanto adicional al tema, es muy interesante por varios aspectos. Uno, cuando aquí en el útero se pone un dispositivo DIU, que le llaman, que impide que se implante esta estructura, pues es algo que dicen algunos anticonceptivo, pero en realidad no lo es. Bueno, algunos tienen que una sustancia de cobre y etcétera, etcétera, pero el punto es que el asunto de este DIU es que esta estructura que se va desarrollando y que se va a implantar recorre más rápido este trayecto, posiblemente por la misma presencia de esta estructura, pues haga que esto se mueva más, una cosa así. Y cuando llega aquí, no está suficientemente desarrollado, ¿no? Y entonces al no estar suficientemente desarrollado, pues se escapa, se va. Y bueno, creo que les comenté que mi padre fue médico y que luego andaba ahí chismeando las revistas médicas y una de ellas decía que entonces se trataba de microabortos, ¿no? Yo les comento en general en todos los semestres. Bueno, si la palabra micro quita el problema, pues díganle a su papá, la chica, ¿no? O el chico también, que su pareja o ellos, pues, que tienen un microembarazo, ¿no? Y ya se arregla el asunto, total es micro, ¿no? Y les da tal vez una microcachetada, una cosa así, y asunto arreglado, todos felices. Bueno, eso es algo interesante. Otra cuestión, este, bastante interesante, es que cuando se implanta, bueno, pues ese es un tejido que viene ya distinto, porque aquí se mezcló genéticamente, ¿sí? No es la madre. Y entonces necesita que la madre no lo rechace, porque no es su carne. Los que están a favor del aborto, que conste que ya se dieron cuenta que yo no estoy a favor, estoy en contra, resulta que dicen que son, ¿cómo dicen? Que son, vamos, que ellas pueden decidir sobre su propio cuerpo, ¿sí? Sí, nada más que este de aquí adentro no es su propio cuerpo, ¿no? Y las personas, mujeres que dicen eso, ya me las estoy viendo. Que cuando eran jóvenes, le decían a su madre, ¿pero qué no te das cuenta? Yo no soy tú, ¿por qué me tienes que decir lo que yo haga? Y todo un rollo que, en fin, pueden saberlo, ¿no? Y todo el punto es que dicen, este, yo no soy tú. Ya, pero ahora resulta que cuando ellos tienen otro individuo aquí adentro, que no son ellas, ahora sí dicen que es su propia carne, ¿cómo vean? Bueno, fuera de este asunto, pues este, este individuo, ¿sí? Tiene que estar parando el sistema inmune de la madre para que no lo rechace. Más, bueno, en mis tiempos, pues simplemente se decía, no hay, este, todavía una explicación de cómo lo hace. Ahora, ya hay explicaciones de esto. Eso, pues lo van, este, preguntando ahí en molecular o no sé en qué clase sea. Bueno, y otra cuestión es que, interesante, es que cuando este individuo se implanta, ¿sí? Va a formar una hormona que se llama la gonadotropina coriónica y esta gonadotropina, ¿sí? Como otras gonadotropinas, ¿sí? Va a tener su acción, bueno, en este caso no en el testículo, en el ovario, ¿sí? Lo pongo mejor aquí. Va a tener su acción en el ovario, ¿sí? Y esta gonadotropina coriónica va a tener su acción específicamente en el cuerpo lúteo. De tal manera que este cuerpo lúteo no se degenera, sino sigue activo. Y si sigue activo, pues entonces este cuerpo lúteo sigue produciendo progesterona. Y si hay progesterona, pues este endometrio sigue fortalecido. No se va a caer, no se va a caer, no va a haber menstruación. Porque si hubiera menstruación, pues igual se sale, ¿sí? El individuo. Así que en todo este idea de la implantación y etcétera, pues vean que nuestra madre no nos abrió sus brazos. A nosotros, si nos comimos una parte de ella, ¿verdad? Le intervenimos su sistema endócrino para que no hubiera menstruación, para que no se cayera, ¿sí? Nos ganamos ahora sí que esa estadía ahí adentro. Y además intervenimos su sistema inmune para que no nos rechazara. Así que bueno. Valga ese trío de ideas interesantes para estar hablando del humano y de su desarrollo. Pero siguiendo con esto, entonces, este huevo al éxito es un buen modelo, es el más fácil para explicar el desarrollo. Entonces, vamos a estar hablando en esta parte superior del diagrama. Entonces, cuando ya se da la fecundación, inmediatamente empieza el proceso de división celular. Y esto se denomina también segmentación. La primer segmentación, bueno, voy acá abajo, la primer segmentación lleva una dirección y la siguiente segmentación lleva una dirección contraria, perpendicular, ¿sí? Y luego sigue otra en este mismo sentido y ahí se la lleva. De tal manera que cuando se van dividiendo y dividiendo, pues forman una mórula, como si fuera una mora, una bolita de células, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Y después forman una blástula, que es una bolita de células, pero hueca. Para que esta mórula se convierta en una blástula, no solamente las células se tienen que dividir, sino se tienen que acomodar, se tienen que mover, organizar, ¿sí? Y al moverse, ya no son una bolita de células, sino una pelota de células hueca. Y esto es entonces una blástula. Se observa que en un organismo que tenga vitelo moderado, o que también se llama oligolécito, pues no es igual la blástula, ¿sí? Y tampoco es igual definitivamente en un polilécito. Por eso, bueno, como sea, aquí es lo más sencillo. Aquí en esta otra imagen, perdón, se ven esos primeros pasos. Cuando está siendo asediado el óvulo por los espermatozoides, cuando se activa, inmediatamente se forma la membrana de activación, que es esta de acá, ¿sí? Y luego se da la primer segmentación, una segunda segmentación, etcétera, ¿sí? Se va formando entonces la mórula. Chequen, por cierto, que aquí la célula que está aquí abajo está exactamente arriba de, perdón, abajo de esta de arriba. Bueno, ahorita lo mencionamos mejor. Y esta mórula, cuando se van moviendo las células, aquí empieza ese movimiento, ¿sí? Forman entonces una blástula. Es esta de acá. Así que entonces, bueno, pasó por la mórula, por la blástula, y aquí está una blástula de un erizo de mar. Vean también que las células que están en este polo no son del mismo tamaño que las que están aquí arriba, ¿sí? Esto corresponde con este polo, ¿sí? Y este, y aquí es donde está abajo, aunque hay poco vitelo, pero ahí está el vitelo, ¿sí? Algunos le llaman entonces polo animal y polo vegetal. Y el punto es que en este erizo de mar, estas células que vienen del polo animal se denominan micrómeros, porque son pequeños células. Y estas células que tienen más vitelo y que vienen del polo vegetal se denominan macrómeros. Y, pues claro, están más grandes. Y aquí sucede algo similar, nada más similar, en este huevo de rana, que es oligolécito, ¿no? Los micrómeros, los macrómeros. Y muy distinto en un huevo polilécito. Bueno, entonces ya está la blástula como una pelotita y sigue el desarrollo. Después de que se forma esa blástula, ¿sí? Se va a dar otro movimiento, ya no solamente de entre las células, sino de la estructura completa de la... de la... se me fue el nombre. Ay, perdón. De la blástula, se mueve completa la blástula, de tal manera que esta parte inferior, donde están los macrómeros, se va metiendo. ¿Sí? Y entonces, aquí hay toda una serie de palabras técnicas que estoy quitando, porque cada uno de esos movimientos tiene un nombre, pero bueno, esto se mete y forma entonces una doble capa en este lado. ¿Sí? Este hueco, por cierto, se denomina el blastocele. No lo había comentado. Blastocele. Cele se refiere a cavidad y bueno, pues blastocele. Y entonces, bueno, aquí quedan los macrómeros, aquí los micrómeros. Se sigue moviendo, ¿sí? Esta estructura, ¿sí? Y... queda entonces casi completamente cerrado. ¿Sí? Nuevamente. Esto que se forma es una gástrula y en forma general todo este movimiento, que hay muchos otros nombres, pero bueno, en forma general esto se llama una gastrulación. De una blástula se forma una gástrula. Y en esa gastrulación, ¿sí? Vean ustedes que lo que es el blastocele, ¿sí? Se va haciendo más pequeño y en algunos casos simple y llanamente se cierra. ¿Sí? Se acaba. En otros casos, que no es esta imagen, el blastocele queda abierto y ese blastocele forma un pseudoceloma. Por eso, una definición de pseudoceloma es que es una cavidad debida a un blastocele persistente. o sea, nunca se cerró, persiste hasta el adulto. Pero en muchos casos se cierra este blastocele. Y bueno, aquí está entonces la gástrula y este orificio le llaman el blastoporo. Para mí debería de ser el gastroporo porque es una gástrula. Pero no sé por qué le pusieron blastoporo. Así que bueno, le dejamos el nombre de blastoporo. Y aquí se empieza ya a dibujar lo que es el cuerpo de un animal. ¿Sí? Porque esta capa que quedó adentro viene a ser el endodermo que seguramente ya empiezan a ubicar, ya lo habrán escuchado. ¿Sí? Y la capa que está afuera es el ectodermo. ¿Sí? Y bueno, en los protostomados el blastoporo da origen a la boca. ¿Sí? Y en los deutorestomados da origen al ano. En todo caso, como le falta un orificio, pues el otro orificio se va a abrir por acá. ¿Sí? Y todo este espacio va a ser el espacio que tenemos nosotros en el intestino. ¿Sí? Obviamente el intestino es un tubo. Está hueco. Pasa por ahí la comida. ¿Sí? Y entonces todo este espacio, toda esta estructura le llaman también el arquenterón. no le tengan miedo a ese nombre. Está muy fácil. Arquenterón como de arcaico. Enterón se refiere al intestino. ¿No? Como el intestino antiguo. Aquí está la boca. Aquí está el intestino. ¿Sí? Y aquí va a estar el ano en los protostomados. Igual. Así que entonces, bueno, esto es la gástrola. ¿Sí? Y con todas sus partes ya va dibujando inicialmente a un animal. Y en otros tipos de huevos, aquí el oligolécito, pues sucede algo similar, pero bueno, no se dibuja tan fácilmente como esto que está aquí arriba. Estas imágenes, estas fotografías, ¿Sí? Pues es la gastrulación. Aquí se empieza a dar ese proceso de gastrulación, se ve, y surgen, por cierto, una serie aquí de células, ¿Sí? Libres que se originan del endodermo de esta parte de acá. Y sigue la gastrulación y sigue en estas células. ¿Sí? Bueno, estas células que están libres, ¿Sí? Son las que van a dar origen al mesodermo. ¿Sí? Y este tipo de formación de mesodermo se llama esquizocelia. ¿Sí? Y eso de esquizo es como múltiple, ¿Sí? Y entonces son muchas células que van a dar origen al mesodermo. Bueno, hasta aquí podemos ya dibujar o mencionar e integrar bien la información de que los protostomados son muy distintos a los deutorestomados. ¿No? Están al revés exactamente. ¿Sí? Aquí en los protostomados el blastoporo ¿Sí? tiene la boca y luego el ano y aquí están exactamente al revés. ¿Sí? Aquí el mesodermo se forma por una esquizocelia que no lo no lo dibuja aquí pues. ¿Sí? Pero es una esquizocelia. ¿Sí? Y aquí el mesodermo se va a formar por una enterocelia. entero entero enterón se refiere a intestino o sea hace que el mesodermo se origina de ese intestino inicial o arquenterón ¿Sí? Y se va a separar esta estructura roja esta parte roja para dar origen al mesodermo ¿Sí? Y entonces la formación del mesodermo es distinta esquizocelia en protostomados y enterocelia en deutorestomados pero también desde más al inicio hay grandes diferencias ¿Sí? Aquí la segmentación dice es radial ¿Sí? Porque una célula queda exactamente arriba de la otra ¿Sí? Es como radios así horizontales y verticales sin problema ¿Sí? Mientras que aquí es espiral ¿Sí? Como si el el eje de esas divisiones fuera inclinado y entonces pues una célula está entre otras dos ¿Sí? No está arriba exactamente ni mucho menos ¿Sí? Así que los protostomados tienen una segmentación espiral y los deutorestomados tienen una segmentación radial pero además esta segmentación en deutorestomados es indeterminada ¿Sí? Que quiere decir que estas células no están determinadas o sea si se quitara una las demás hacen su función hacen su parte ¿Sí? No pasa nada pues ¿Sí? En estas cada célula que se va formando ya está determinada es decir esta célula a lo mejor va a formar parte de la cabeza ¿Sí? Ya está determinada de tal manera que si quitamos esta ¿Sí? Pues entonces ya no se va a formar el individuo completo porque aquí ya le faltó una parte ¿Sí? Entonces eso se se denomina determinada y aquí indeterminada también hay que mencionar que en los protostomados ¿Sí? Este patrón en realidad es bastante variable no siempre es exactamente igual y bueno pues ahí hay toda una una variación importante pues así que entonces bueno fíjense ustedes este esquema que vemos aquí es el esquema de un deuteroestomado ¿Sí? Aquí va a estar el endodermo ¿Sí? Aquí va a estar el ectodermo ahora fíjense una cosa no se ve el blastoporo ¿No? Porque el blastoporo digamos que está hacia nosotros o alejado de nosotros este es un corte transversal de la gástrula ¿Sí? No longitudinal de la gástrula ¿Sí? Sino transversal es como si entonces a este le hacemos aquí un corte transversalmente no longitudinalmente sino transversalmente y vemos una rebanada de él ¿Sí? Y aquí lo vemos ¿Sí? Fíjense primer cosa que se observa el ectodermo tiene también procesos de acomodo de organización y hay una placa que se forma que le denominan la placa neural ¿Sí? y que se mete mientras que el resto del ectodermo se cierra vean aquí ya quedó completamente cerrado y esta placa neural ahora se hace como un surco de hecho hay una estructura llamada surco neural ¿Sí? y luego se forma aquí un tubo cuando este surco se cierra ¿Sí? y esto es entonces el tubo neural esta imagen no solamente es de un deuteroestomado sino es específicamente de un cordado ¿Sí? un cordado donde hay un tubo neural ¿Sí? un tubo pues tiene un huequito adentro ¿No? de tarea pues váyanse a comer una sopa de médula ¿Sí? y van a ver que esa médula tiene tiene un hueco en medio tiene un tubo es un tubo ¿No? ¿Qué quiere decir o qué estamos viendo aquí? que el sistema nervioso con ese tubo neural ¿Sí? que va a formar inclusive al cerebro y luego los nervios y todo esto eso es un derivado del ectodermo en todos en todos los animales sucede algo similar no igual en los animales que no son cordados este no es un tubo sino es un cordón o sea no tiene hueco ¿Sí? y entonces pues resulta que cualquier animal que me digan araña iba a decir nematodo ¿No? ese si se sale de todos los esquemas posibles este anélido todo el que quiera ¿Sí? moluscos van a tener entonces cordones nerviosos el único que tiene tubos neurales ¿Sí? son entonces somos los cordados bueno entonces aquí podemos ver cómo es que el sistema nervioso tiene origen en el ectodermo no nos debe de ya parecer raro luego vean que el endodermo ¿Sí? se va a dividir en dos cosas toda esta parte oscura forma estas bolsas esta estructura ¿Sí? todo esto así más oscuro es el mesodermo en general ¿Sí? y esto se va a cerrar nuevamente va a ser el tubo o sea esto va a seguir siendo el intestino el arcenterón ¿Sí? y entonces este aquí el mesodermo esto oscurito se formó por enterocelia os repito ya lo había dicho ¿Sí? estas dos bolsas ¿Sí? son estas bolsas de aquí ¿Sí? vean que están huecas y están huecas porque adentro está el celoma un hueco ¿Sí? y este celoma entonces se forma al mismo tiempo que el mesodermo y se forma por enterocelia en los deuterestomados y aquí también hay un celoma ¿Sí? y este celoma entonces se forma igual al mismo tiempo ¿Sí? que el mesodermo ¿Sí? y ese 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 mesodermo que aquí está pequeñito va a llegar a cubrir todo el espacio del blastocele aquí se se acabó se llenó se desapareció todo el blastocele también ¿Sí? y quedó aquí un espacio era hueco entre el mesodermo ¿Sí? entre el mesodermo ¿Sí? y entonces este también es un celoma pero en los protostomados el celoma se origina por esquizocenia igual por supuesto que el mesodermo ¿Sí? así que pues chequenle revísenle piénsenle bien cómo está esto ¿Sí? porque necesitan entenderlo perfectamente bueno así que estamos aquí en el en el este en los cordados en este esquema y fíjense aquí una cosa adicional que en los cordados se forma esta estructura que es la notocorda bueno solamente eso sucede en los cordados de ahí viene nuestro nombre cordado de notocorda bueno punto luego ahora estas bolsas que ustedes están viendo aquí ¿Sí? chiquitas van a empezar a crecer como se ve aquí ¿Sí? aquí está el arquenterón y estas bolsas empiezan a crecer y a extenderse todo todo alrededor del arquenterón pero esto es mesodermo ¿Sí? y en este estado en que en que se encuentra este dibujo ¿Sí? aquí está la placa neural y aquí se forma el surco neural ¿Sí? y aquí está la imagen externa de un embrión de rana donde se ve el surco neural está aquí ¿Sí? porque aquí ya en este estado ya se cerró el surco neural y obviamente aquí no se ve no se vería ningún surco ya nada más se ve todo esto relleno ¿Sí? y bueno ya no se ve el surco entonces repito el mesodermo el mesodermo se extiende y el celón ¿Sí? a todo alrededor del arquenterón del tubo digestivo ¿Sí? ese mesodermo va a estar formando muchas estructuras ¿Sí? ese mesodermo va a tener va a dar origen a músculos a huesos a tejido conjuntivo ¿Sí? a muchas estructuras en nosotros mismos si se voltean a ver ¿Verdad? el ectodermo solamente es la parte más externa de nuestra piel solamente la más externa eso es ectodermo eso es lo derivado de ectodermo y el sistema nervioso ¿Sí? y algunas glándulas que están hacia adentro también ¿Sí? pero bueno ya más abajito de esa primer capa de nuestra piel de esas primeras capas de nuestra piel ya estaría mesodermo ¿Sí? y luego están la grasita bueno mesodermo y luego los músculos mesodermo y luego los huesos que son mesodermo etcétera etcétera y el endodermo ¿Dónde quedó? pues nada más en la epitelio en la capa más interna del tubo digestivo ni siquiera en todo el tubo digestivo porque el tubo digestivo tiene músculos por ejemplo lo sabemos bien hay el intestino moviéndose hay el estómago moviéndose esa musculatura es mesodermo y el endodermo solamente es la primer capa que está en el intestino la más interna del intestino y entonces bueno pues el mesodermo es el que forma muchas estructuras bueno eso lo estoy diciendo de forma pues también bastante general en este esquema situémonos aquí ¿Sí? aquí está el estado de se dice de neurulación ¿Sí? aquí fue la gastrulación ya lo dijimos luego viene la neurulación que corresponde a toda esta estructura ¿Sí? donde ¿Sí? se da el surco neural y todo esto ¿Sí? aquí está el surco neural se va cerrando de hecho aquí en esta parte ¿Sí? acá va a estar formando inclusive el cerebro ya la cabeza ya tiene el individuo una una orientación ¿No? esta es la parte anterior y esta es la parte posterior etcétera y bueno aquí está el proceso de neurulación y luego viene el proceso de yema caudal esta yema caudal está vista en los cordados en los vertebrados ¿Sí? más bien y es que en esta yema caudal sucede que vayamos a esta a esta imagen no o sea vayamos aquí en esta yema caudal se va a estar alargando en el sentido anteroposterior ¿Sí? como se ve aquí se va a estar alargando ¿Sí? y resulta que hay estructuras que se van a empezar a formar repetidamente en nosotros los músculos empezaron a formarse de esta manera los huesos empezaron a formarse de esta manera claro en la columna vertebral ¿Sí? luego ya se dan por otros lados las piernas los brazos todo lo que gusten ¿Sí? y eso entonces se da en ese proceso de yema caudal bueno pero en esta imagen lo vemos mejor ¿Sí? nuevamente aquí neurulación ¿Sí? con el surco neural la placa neural antes de eso ¿Sí? el mesodermo extendiéndose todo hacia abajo hasta que lo lo encierra también al endodermo ¿Sí? y este mesodermo fíjense bien aquí se divide en tres partes ¿Sí? el epímero el mesómero y el hipómero bueno y hasta aquí lo vamos a dejar déjenme aclarar que este asunto de la todo el desarrollo es todo 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 una parte de la ciencia ¿No? la embriología en algunos currícula al menos en la antigüedad como cuando yo estudié pues la embriología era un semestre así simple y llanamente ¿No? de la carrera pero bueno solamente voy a terminar de explicar esto entonces está el epímero el mesómero y el hipómero el epímero es aquella parte que va a estar formando repetición de estructuras músculos huesos eso estamos hablando en vertebrados ¿Sí? de tal manera que el vertebrado empieza a tener estos músculos así varios repeticiones ¿Sí? porque esta estructura del epímero se va repitiendo ¿Sí? y ahí lo dejo nada más el hipómero perdón el mesómero es esta parte intermedia que en los vertebrados va a estar formando el riñón que originalmente originalmente es una estructura también que se repite ¿Sí? bueno entonces resulta que tanto el epímero como el mesómero son estructuras que dan origen a elementos que se repiten y entonces eso se llama metamería o metamérico o a un metamerismo ¿Sí? y ese metamerismo quiere decir estructuras que se repiten así que entonces bueno eso se van a acordar de mí cuando vean la estesología 3 y todo este asunto de los vertebrados y luego el hipómero está aquí abajo y ese no forma estructuras metaméricas bueno así que bueno así lo dejamos yo sugiero que para este asunto también busquemos videos que nos muestren de manera breve breve porque hay videos que son muy buenos pero de una hora y pues no tampoco pero de forma breve que nos muestren algo la fecundación ¿Sí? cómo se mueve cómo se capacita el espermatozoide por ejemplo ¿Sí? cómo se activa el óvulo cómo es la anidación ¿Sí? etcétera etcétera eso sí este es requerido ¿Sí? para que nos formemos una mejor idea dentro de esta idea general que les estoy hablando del desarrollo pues este que le avancemos un poco más y necesitan definitivamente definitivamente ¿Sí? tener bien bien claros las diferencias entre un protostomado y un deuteroestomado según lo platicamos aquí bien no los atormento más 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 Gracias.